No, 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 ya esta canción no entiendo ya, ya ustedes ya se están desviando, el barrio San Martín ¿dónde queda? Es que ella es un poquito grave, es que ella es un poco, a veces ya, pero ese es mi talento, ella a veces, pero estoy yo con ustedes, ustedes se miran, entonces miran es para acá abajo, no entiendo, porque está grande, entiendo, los grandes, estamos desesperadas, tres chicas aquí sentadas, viendo semejante cosa, bueno, si quieres, vamos para otro lado, tenemos que acordar la salida, ¿Cómo están? Hola, el barrio San Martín, me haces el favor que estoy un poco perdido, ¿Perdón? El barrio San Martín, ¿San Martín? Sí, San Martín, estoy bien perdido, sí, no saben, estoy bien perdido chicas, ¿Cómo hacemos ahí? ¿Quién no se pierde ahí? Hace calor, ese barrio es muy grande, te puedes perder, ese barrio es muy grande, Porque te ves mirándome, es para acá abajo, yo estoy pensando en una dirección. Porque te veo un poco como apretado, ajustado. Sí, no, el pantalón me queda ancho, mira. Niño, los bultos de arroz son grandes. Ah, ¿Cómo así? No, los bultos. ¿Cómo así los bultos de arroz? Ay, no, qué pena, es que estaba pensando en bultos. Mi amor, yo calzo 45, mi amor. Claro, total. Está bien responsable. Pero, ¿por qué una pregunta? Vives bien, ¿verdad? Claro que vivo bien. Ay, no pasa una necesidad para nada. Yo no entiendo, el barrio San Martín, le pregunté por el barrio San Martín. Es responsable por toda parte. Tú eres casado. Tú eres casado. Claro. Tienes tremendas maduras. Pero no eres escapado, ¿verdad? No. ¿Qué armadura tengo? No, yo no hago ninguna armadura. O sea, estoy, estamos altas para los tres platos, desayuno, almuerzo y cena, porque así quién no vive bien. Pero tú eres como anciana, ¿no? No, o sea, estoy viendo por toda. Así cualquiera mujer vive feliz. O sea, ¿a qué te estás imaginando? Por favor. No, porque yo veo que me estás mirando desde acá abajo. Mi amor, porque es que yo soy artista. Es que eres muy arte, entonces nos toca mirar de frente. Yo le vine a preguntar por una cosa, entonces ustedes salen con otra cosa. Yo soy artista, a mí me gusta cantar. Yo me sé unas canciones hermosas. ¿Te canto alguna? Cántala para mí. No, 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 ya esta canción no entiendo ya. Ay Dios, pero por favor. Ustedes ya se están desviando. El barrio San Martín, ¿dónde queda? Es que ella es un poquito grave. Es que ella es un poco. Pero ese es mi talento. Ella a veces. Pero yo, cuando ustedes se miran, entonces miran para acá abajo, no entiendo. Porque está grande, entiéndelo, grandes, estamos desesperadas, tres chicas aquí sentadas viendo semejante cosa. Bueno, si quieres, vamos para otro lado. Cuando ustedes quieran. Bueno, dale, pero. ¿Te das tu WhatsApp? No, mi amor. Pero si puedes con tres. No te puedo dar. Si puedes con tres. Ah, pero eres chico difícil. El barrio San Martín, ¿me van a llevar allá así o no? Sí, pero esperate un momentico porque eso es muy grande, muy grande. Es que el barrio San Martín es demasiado grande. Grande. Mirando el bello paisaje. Pero, ¿cuál paisaje? O sea, si lo que hay es un jean y un suéter, aquí no hay ningún paisaje. O sea, estamos viendo las pintas tan grandes que tiene el jean. Esta costura que está que se revienta, mira cómo está todo rojo. Estoy mal ya, estoy mal ya. Ustedes ya me tienen, mira. Pero, ¿por qué están mal si apenas somos tres indefensas mujeres? Lo que pasa es que mi amiga quiere cantar. Go, 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 go. No entiendo esa cantadera. Yo soy como gala cantando. Go, 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 go. No entiendo, no entiendo. Porque hay buen borbeo para ese mofo. Pero sí es verdad que lo quiere. Obvio que sí. Bueno, ¿y entonces cómo hacemos? No, no, no. ¿Ah? Ay, no, nosotros estamos malando gallos, ¿verdad, niña? Ay, niña, el barrio queda para allá, ¿ve? Esto queda para allá. Uy.